están realmente las cámaras dedicadas de sv boni a la altura ante la diferencia de precios que podemos encontrar entre los materiales y accesorios y dentro de ellos las cámaras de la marca sv boni frente a otras marcas del mercado sois muchos los que me habéis pedido que te esté las cámaras de esta marca y os traiga mis resultados así que esta semana vamos a meterle caña a esta sv boni sv 605 c el modelo equivalente a la conocida así 533 mc una de las cámaras a color de gama asequible más avanzadas y populares de la marca z w mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en su sentido más amplio ponte cómodo porque vamos a llevar esta sv 605 c al banco de pruebas en otros vídeos del canal ya hemos testeado otros accesorios de la marca sv boni como telescopios filtros y alguna cámara planetaria como es el caso de la sv 305 pro con excelentes resultados puedes echarle un vistazo a esta información a través de este enlace que te dejo por aquí pero esta sv 605 c es la primera cámara dedicada para astrofotografía de la marca sv boni que traemos al canal y qué características encontramos en ella pues básicamente lo que recibimos en nuestra casa cuando la compramos es un estuche con todo lo necesario para conectarla y empezar a trabajar con ella encontramos un set de anillos extensores para poder llevar el sensor a la distancia correspondiente si trabajamos con un aplanador cable usb 3.0 para transferencia de datos y una funda de transporte y protección para la cámara muy al estilo de otras marcas como z w o qhi la cámara externamente es como cualquiera de las cámaras dedicadas que podemos encontrar actualmente en otras marcas pero en este caso con este clásico gris oscuro de la marca sv boni pero externamente y a diferencia de los modelos que podemos encontrar en otras marcas del mercado el diseño de esta sv boni es mucho más sobrio externamente en su parte trasera únicamente encontramos la conexión de usb 3.0 y la conexión de alimentación a 12 voltios en este caso no encontramos ni rastro de esos puertos usb 2.0 auxiliares que sí que podemos encontrar en otras marcas del mercado y que verdaderamente pueden ser muy socorridos si trabajamos con ciertos accesorios que no requieran de una alimentación a través de un puerto usb 3.0 como pueda ser por ejemplo un enfocador automático o una rueda porta filtros si además andamos justos de puertos usb en nuestro hub usb esos puertos auxiliares pueden ser muy útiles y en cuanto a las prestaciones de esta cámara bueno esta sv605c monta el conocidísimo sensor sony imx 533 se trata básicamente de uno de los sensores más avanzados que podemos encontrar hoy en día dentro de la gama económica de cámaras refrigeradas pero es muy importante valorar que se trata de un sensor de formato cuadrado de una pulgada 3008 píxeles por 3008 píxeles y 9 megapíxeles de resolución es decir el formato cuadrado es muy utilizado en el mundo de la astrofotografía pero tenemos que tener claro que nos gusta este formato y que se adapta perfectamente a nuestras necesidades como astrofotógrafos el imx 533 es uno de los pocos sensores de esta gama que está libre de amp glow para que te hagas una idea del amplio es esto que te enseño y para que tomes referencias la cámara homóloga a esta 605 c sería la sv405 c que sí que tendría formato rectangular el clásico formato rectangular y montaría en este caso el sensor sony imx 294 que en este caso sí que tiene amplio por otro lado yo creo que tampoco tenemos que sacar de contexto ni asustarnos por esto del amplio ya que el amplio se elimina en su totalidad aplicando darks a nuestras tomas y realmente la captura de darks la vamos a hacer con una cámara que tenga amplio o con una que no lo tenga el imx 533 es un sensor retroiluminado con una altísima capacidad de pozo de 50.000 electrones el tema del pozo básicamente nos indica la capacidad que tiene el sensor de acumular luz de las estrellas en largas exposiciones sin llegar a saturar sus núcleos esto nos permite durante el procesado recuperar de forma más fácil los colores naturales de las estrellas esta cámara que tengo yo aquí tiene un precio de 799 dólares lo que se posiciona bastante por debajo del modelo homólogo en otras marcas como por ejemplo en z w que estaríamos en torno a los mil dólares o en qhi que ya brincaríamos esos mil dólares así que verdaderamente esta sv boni sv605 c es la alternativa triple b bueno bonito barato a otras marcas del mercado pues sobre el papel lo parece pero ya sabes que aquí en natural portraits nos gusta comprobar las cosas así que vamos a colocarla en el telescopio y aprobar su rendimiento y y y y y y y bien pues como puedes ver aquí estamos ya a pie de equipo con todo listo listo y todo montado para empezar esta sesión de astrofotografía como puedes ver el equipo que estoy utilizando es el sv boni sv550 ed el triplete apocromático de sv boni y ahora mismo tengo todo ya conectado con nina para empezar a trabajar en este caso el objetivo de nuestra sesión para testear esta sv boni sv605 c es una nebulosa bastante brillante la nebulosa norteamérica pero como nos encontramos en plena ciudad ante un cielo urbano bortel 7 tengo montado también el filtro sv220 el filtro de sv boni dual band de 7 nanómetros lo que vendría a ser el equivalente en sv boni al famoso el extremo así que nada vámonos al ordenador y voy a empezar a conectar todo el equipo ya tenemos la cámara conectada voy a empezar a enfriarla a 10 grados bajo cero el ventilador se acaba de poner en marcha así que ya tenemos la cámara enfriando y vamos a conectar el resto del equipo bien pues ya tenemos casi todo el equipo conectado ya tenemos la cámara enfriando al 4% y vamos a planificar nuestra imagen así que me voy a ir a la pestaña de encuadrando voy a buscar el objeto que es ngc 7000 lo cargamos y aquí tenemos el punto de vista que tendríamos con esta cámara con la sv605 como puedes ver sensor cuadrado aquí tenemos el recuadro que nos aportaría el encuadre de la cámara y que podemos reencuadrar exactamente como nosotros queramos aprovecho para recordarte que si quieres aprender a manejar todo esto de la misma manera que yo lo hago tienes dentro de la academia natural portraits el curso astrofotografía de cielo profundo avanzada donde te muestro cómo configurar y cómo utilizar tu equipo astrofotográfico con nina exactamente de la misma manera que lo estoy haciendo yo ahora mismo y te recuerdo todos los cursos de la academia natural portraits son de pago único acceso vitalicio con actualizaciones periódicas sin coste adicional y con un servicio de consultorías directo conmigo para que puedas resolver las dudas que te vayas encontrando pues bien más o menos el encuadre que yo buscaría sería algo así me interesa capturar en esta imagen el muro de la nebulosa norteamérica que es esta región de aquí esta zona de aquí que tiene mucho más brillo que realmente forma como una especie de muro con todas estas nebulosas oscuras que tenemos por aquí así que más o menos el encuadre podría ser algo así mientras termina de enfriarse la cámara voy a aprovechar y voy a enfocar correctamente el telescopio así que me voy a la pestaña de capturando vamos a hacer una exposición de prueba de diez segundos y lanzamos una captura aquí tenemos ya esta primera imagen y donde ya podemos ver algunas estrellas realmente yo diría que está bastante bien enfocado en principio así que solamente nos queda esperar a que termine de enfriar la cámara que ahora mismo la tenemos a una temperatura de diez grados enfriando al 40 por ciento el objetivo de enfriamiento y con una potencia del enfriador al 42 por ciento algo alta vamos a ir controlando a ver en qué valores de potencia se mete el enfriador de esta cámara bueno pues ya tenemos la cámara a menos diez grados de temperatura pero un detalle que no me termina de convencer y es que para alcanzar esta temperatura de menos diez grados una temperatura muy habitual de trabajo en astrofotografía con una cámara de estas características tenemos el enfriador trabajando al 90 por ciento en algunos casos incluso más al 92 93 por ciento lo que me lleva a pensar que en lugares bastante calurosos probablemente ni se pueda llegar a conseguir esa temperatura de menos diez grados con esta cámara en verano puede ser que también nos encontremos problemas en noches bastante calurosas y sobre todo si capturamos luego los darks en casa en un entorno más cálido que el que nos encontramos a la intemperie es posible que llegue la potencia del enfriador al cien por cien y no hayamos alcanzado esos menos diez grados de temperatura dicho esto vamos a pasar ya directamente a desaparcar la montura y vamos a mandar el equipo a la nebulosa norteamérica aquí tenemos el encuadre y vamos a mandar nuestro equipo para allá bien en principio parece que ya tenemos el objeto centrado así que vamos a capturar una imagen de 300 segundos 5 minutos a ver si realmente tenemos el encuadre bueno pues efectivamente aquí tenemos la nebulosa norteamérica tenemos bastantes trazas como puedes ver esto es porque todavía no tengo activado el sistema autoguiado pero ya tenemos el encuadre exacto que estábamos buscando con el muro de la nebulosa norteamérica con todas estas zonas de nebulosas oscuras y vamos tenemos en principio una buena imagen veo unas rayas que cruzan todo el encuadre que no sé exactamente a qué se deben no sé exactamente a qué se deben pero las veo por todo el encuadre bueno vamos a dejarlo porque no sé exactamente qué son y una vez que tenemos ya el encuadre lo que voy a hacer va a ser aplicar una rutina de enfoque voy a poner en marcha el sistema autoguiado lo voy a calibrar y empezamos la sesión de astrofotografía bien pues con todo funcionando autoguiado funcionando rutina de enfoque hecha ya está todo listo para empezar la sesión de astrofotografía así que voy a configurar una secuencia de tomas y empezamos bien pues acaba de terminar de realizarse esta secuencia de 20 capturas que he configurado con la cámara svbony sv605c y algunas apreciaciones que he ido viendo mientras se realizaban las capturas en primer lugar la potencia del enfriador en ningún momento la he visto bajar del 85 por ciento para una temperatura de sensor de menos 10 grados esto creo que puede ser como te he dicho antes un problema porque si trabajamos en entornos calurosos incluso podemos vernos en la situación de ni siquiera llegar a alcanzar esos 10 grados bajo cero en segundo lugar el tema del banding en ningún momento ha desaparecido todas las tomas que se han ido capturando en esta secuencia de imágenes tienen banding he visto algunas tomas con un banding muy finito que prácticamente ni se llegaba a ver pero otras tomas con un banding muy muy marcado no tengo claro si este banding va a desaparecer una vez que apilamos todas las capturas o vamos a seguir teniendo lo esto lo veremos a continuación y yo por mi parte de hoy por terminada la sesión voy a capturar algunos flats y algunos dark flats para poder calibrar las tomas de luz que acabo de capturar y te dejo con el resultado de esta sesión y llegó el temido momento capturar los darks y hubo que tirar de ingenio para lograr que la cámara alcanzase la temperatura de menos 10 grados tras probar diferentes configuraciones de cables y conexiones fue imposible eliminar el banding que terminó mostrándose en la imagen final apilada únicamente gracias al script canon banding se pudo salvar la imagen aunque fue totalmente imposible eliminar por completo el banding en este canal ya he testeado varios telescopios filtros y alguna que otra cámara de la marca sv bonnie con resultados buenos o muy buenos igual que cuando algo funciona bien lo digo de hecho podrás comprobar que algunos de estos telescopios y accesorios forman parte hoy en día de mi equipo habitual en astro fotografía también tengo que decirlo cuando es al contrario y tras ver los resultados obtenidos con esta cámara y sobre todo tras contrastarlos con otros usuarios de cámaras sv bonnie que me han reportado problemas similares sobre todo lo que se refiere a la refrigeración y la dificultad de alcanzar ciertas temperaturas de sensor creo sinceramente que las cámaras dedicadas de sv bonnie todavía necesitan más desarrollo tras ver la evolución de sv bonnie durante estos últimos años estoy totalmente seguro de que dentro de poco tendremos cámaras dedicadas a precios muy competitivos y muy a la altura así que amigo espero que esta información te haya resultado útil o al menos este vídeo te haya entretenido si es así el objetivo está cumplido te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito hazlo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portrait adiós